Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Wolfenstein 2 de New Colossus. Ya en el día de hoy continuamos con lo que dejamos en el capítulo anterior. Cada capítulo que se en el vídeo lo tenéis en la parte superior derecha o que trasplantéis en una pequeña notación. También sabéis que tenéis una lista de reproducción para ver la serie completa. Y bueno, nos encontramos delante del helicóptero... RAS-1, no me acuerdo el nombre pero lo pone ahí. Y tenemos que comprobar si funciona este helicóptero, así que vamos a darle a recargar. Vamos a recargar con la pistola. RAS-1, creo que necesito más potencia. Vale. Ahora cargamos con la pistola. Y a ver si funciona el helicóptero. Ah mira, se ve la barrita ahí. RAS-1, elicóptero listo. Debería decírselo a Grace. Vale. Primero vamos a recargar el arma. Siempre vamos a tener las armas a punto. Solo tenemos 30 balas de esta. Deberíamos pillar más munición. Aunque no se... Quizás la zona de tiro vaya. Yo creo que era por aquí. Hola. No hay nada de munición aquí, tío. Escudo. Escudo. Y... Quiero munición. Vale. La tope. Capitán, amigo mío. Vale. Ya estamos a tope de esto también. No, no quiero entrar ahí. Pues no confíes. Que te vaya bien. Hasta luego. Vale. Vamos a hablar con... Claire. Grace. Grace. Y Super Special. Ha cambiado el nombre de los carteles. Grace. ¿Qué tal? Listo. El Hasú no puede partir. Gracias. Es hora de que nos reunamos. ¡Eh, Max! ¿Qué has hecho? No está bien. ¿Qué sucede? ¡Oh, joder! Aquí vienes. ¿Qué es lo que estáis mirando? ¿Qué es lo que estáis mirando? ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué no le vigilaba a nadie? Gracias, Fergus. Nadie tiene tiempo para hacer de niñera. Pues enciérralo con la cerda. ¿Qué problema hay? ¡Vexus! Mi camiseta favorita. ¡Joder, Max! Fergus, solo es ropa. No es solo ropa. ¡Joder! Conseguí esta camiseta en Kinlos. Y es la única que tengo. Vamos todos. Dejad lo que estéis haciendo. Tenemos que desatar el caos. ¡Eh, inglés! ¿Sabes que hay armas nucleares en esta nave? Ah, ¿por eso solo hizo falta una de ellas para destrozar todo el complejo calavera? ¿Cómo lo has averiguado, gran genio? Oh, ya lo sabíais, pero solo usasteis una. Explícamelo a normal, porque no podéis ser tan idiotas. Por el amor de Dios, no se puede ir por ahí lanzando bombas sobre civiles al azar, pedazo de boba. Anda ahí que te den, mamón. No digo que lancemos bombas al azar sobre un montón de ciudades, o memo. ¿Es que te parezco una nazi? No, 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 no. Yo diría que pareces una asquerosa mierdecilla. Que emite un ruido muy desagradable, como un volcán que escupiera una basura de lo más grosera para los sentidos. Hmm, al menos mi cara no parece un culo completamente caído. Se me revuelven las tripas al mirar esa jeta de ojos abultados. ¿Me entiendes? La razón por la que no hemos usado las demás, obvia para cualquiera que no sea totalmente imbécil, es que no hay un buen objetivo. Pues resulta que yo tengo un objetivo. Y es rematadamente bueno. Así que sienta tu estúpido culo de payaso, cabronazo escocés. Muy bien. Veréis, envié a Especi a su ciudad natal, Roswell, Nuevo México, a preparar la misión. Ahora hay un túnel accesible desde el escondite de Especi, que lleva hasta la base subterránea ultra secreta de los nazis, donde experimentan con una loca tecnología alienígena. ¿Roswell? ¿Nuevo México? Si es nuestra. ¿Qué es eso de nuestra? Sí. ¿Te gustaría saberlo? ¿Para poder mandar mensajes en clave a tus amigos de Berlín? No. ¿Qué mierda hace ella aquí? Grace, tía, es buena gente. Es una maldita nazi. En tu nave. ¿Qué decía, abuelo? La base secreta de la que hablaban, la creamos nosotros. ¿Lostad Jishud? Uno de los mayores refugios. Sí, ubicado bajo tierra, cerca de lo que ahora es Roswell, Nuevo México, pero existe desde hace mil años, mucho antes de que América fuera subyugada por los europeos. Contenía tecnología sobre investigación antigravitatoria, algo que podía haber cambiado el rumbo de la guerra. Le dimos acceso a ella al gobierno de los Estados Unidos, pero ya era tarde, América cayó. Los nazis cogieron la base. Joder, esto no le gustará a Especi. Él creía que eran alienígenas. Una vez vi una nave estrellarse allí en el 47. ¿Por qué te interesa el sitio? ¿Sabes lo que es el Overcomando? Sí. Es donde están los gerifaltes de la maquinaria de guerra nazi. Sí, pues los nazis lo trasladaron a su refugio, Seth. Lo que hay allí es tan importante que lo más alto de la jerarquía nazi dejó Berlín y se fue a Nuevo México. Y por eso necesita esto. ¿Qué diablos es eso? Una bomba nuclear portátil. Vamos a eliminar al Overcomando. A cercenar el liderazgo nazi. A desestabilizar el puto país. Y hacer saber a la gente que vuelve a haber lucha. Blaskovich. Toma. Irás a Roswell. Con ella. No podemos llegar en helicóptero. Te dejaremos en la costa, cerca de Galveston. Desde allí viajarás hasta Roswell. Te reunirás con Super Spes en el Papa Joe's All American Diner. Y colocarás la bomba nuclear en el corazón del Overcomando. Luego lo volarás por los aires. ¡Qué guapo! Dale, Blaskovich. Busca el Papa Joe's All American Diner. Reúnete con Super Spes dentro del restaurante. No te salgas del papel. Qué guapo como se ve, ¿eh? Mira, me están buscando. William Joseph Blaskovich. Alias Terror Billy. Ya los coches antiguos. El Ku Klux Klan. No, gracias. Hasta luego. Perfecto. Vale. Ahí tenéis para leerlo. Y vamos a leerlo de dónde tenemos que ir. Allí. Sí, por supuesto, señor. Dejad que os dé un consejo gratis. Sois testigos de un nuevo amanecer para América. Y en este nuevo mundo debéis elegirlo. Porque llegará un día en el que... ¿Cómo lo diríais? Hay que separar el grado de la paz. ¿Habéis recibido elecciones? Sí, señor. Bien. Tú, ¿cómo se dice gracias en alemán? Oh, claro, señor. Vamos a ver, es... Sí. Dank. Dank. Sí. Suéltalo. Dank. Danki. Mando. Está bien. Ha sido terrible. Estás masacrando mi hermoso idioma. Es Dankeschön. Bergman. Dilo. Eh, ¿Danke-sun? Incorrecto. Dankeschön. Danki... ¿Son? Ya he oído bastante, no más. Lo siento, señor. Todavía estoy practicando. Pues esfuérzate más. Lo haré, señor. Lo siento mucho. Vale. What? ¿Qué clase de motos es esta? ¿Qué? 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 ¿Es aquí, no? Papa Joe's All American Dinner, un sitio de los míos. Blaskovic, Spursy sabe que vas a atacar al Overcomando, pero no tiene ni idea de que vienes con una bomba atómica. Tienes que darle la noticia. Vale. Vamos, Peter, vayamos a otro sitio. Pero mamá, si todavía... Sin peros. Oh. Invítese. Gracias. Buen día, señora. Tú, un batido de fresa, por favor. Oh, espero que no tengas que apagar un fuego ahí dentro. Si es así, volveré en otro momento. Seguro que el fuego puede esperar, comandante. Machando un batido de fresa. Bombero, reconozco tu cara. Y es aria, además. ¿Perteneces a la estación número uno? Aquí tiene. Oh, vielen Dank. A ver tú, enséñame la documentación. Vale. Me encanta el batido de fresa. Quizás sea lo que más me gusta de América. Tan sencillo. Solo leche y helado. El resto del menú, no obstante, creo que hace falta revisarlo. Debería ser más... Alemán. ¿Sí? Dime, ¿eres... de por aquí, John Smith? Aquí leo que trabajas en la estación número seis. ¿Dónde está eso? No la conozco. Habla. Comandante, se ven del obercomando. ¿No es tiempo? ¿Me he bebido mi erdbeer? Llego no, comandante. El obercomando. Se ven de por aquí, se ven de por aquí. Se hemos liberado. En orden. Yo ya voy. Oh, my God. Oh, my God, that's best you. That's best you. Raskovic, cierre la puerta principal. Antes de que venga... No es que no me fíe, Blaskovic. Pero ¿quién me dice que no eres un alienígena con una máscara para parecerse a Blaskovic y ocultar sus rasgos reptiloides? A ver, ¿qué contraseña te dio, Grace? No me dio ninguna. Ya. Fuera máscaras. Enséñame tu cara de lagarto cabronazo. Super Space, baja el arma antes de que te rompa un brazo y te noquee. Sabía que eras tú, Terrorbilly. Solo te estoy tomando el pelo. Ven. Ven. A ver. Ven. Esto es el control de misiones. Bueno, no he tenido la oportunidad de limpiar a fondo por aquí. Lo siento, está... Este de aquí está muy bien. Bloquea el paso de las señales. Muy eficaz contra los lectores mentales. ¿Y Grace? Bien. ¿Y la niña? Está de perlas. La echo de menos. Aunque se me meara en la cara. Eso es lo que más echo de menos. Qué bicho. ¿Y qué has estado haciendo aquí abajo, Super Space? ¿Este sitio? Mi padre y yo lo usábamos para reunir las pruebas del encubrimiento gubernamental. ¿Galleta? Ah. De eso hace más de una década. Vean lo del 47. Fue el mismo año en que dejé la abogacía y me uní al Frente Revolucionario Negro tras lograr que Grace fuera absuelta de la acusación de asesinato que el FBI quiso colgarla. Una noche, papá oyó algo en la radio de la policía y me llevó al norte, al rancho de Murphy, donde encontramos una suerte de platillo volante que se había estrellado. Como es lógico, el ejército de los Estados Unidos llegó y puso toda la zona en cuarentena. Dijeron algo sobre un globo meteorológico. Mentían como bellacos porque conseguimos pruebas tangibles. Mira esto. Lo saqué de la zona del accidente. ¿Eso es parte de un globo meteorológico? Aquí es, donde teníamos los archivos y empezamos a vigilar al ejército. ¿Papá lo construyó? ¿Crees que lo que viste era una nave espacial? Bueno, no digo que sea un platillo volante del espacio exterior, pero su origen era claramente extraterrestre. No sé si me sigues. Todo está muy relacionado, tío. Si sigues la cadena causal, te encontrarás en una instalación secreta unos 10 kilómetros al este de Roswell, cerca de Bottomless Lakes, el Área 52. Nuestro gobierno capturó un platillo volante alienígena y guardó los cuerpos recuperados y la tecnología dentro de una cripta. Todos estaban implicados. Los cerdos del FBI, los cerdos militares, incluso el mismísimo rey cerdo presidente. Comprueba esta mierda. El Área 52, el Área 51, el Área 48, la 56, están por todo el sudoeste. Nevada, Nuevo México. Es un complejo gigantesco conectado por trenes subterráneos. Mira estas fotos. Cañones de plasma, control mental, motores antigravitatorios. Y después de que nuestro cobarde gobierno se rindiera a los malditos cerdos nazis, nuestros nuevos amos se apoderaron de las bases y continuaron con sus experimentos siguiendo su propia agenda fascista. ¡Míralo! Todo esto es el complejo militar del Área 52. Aquí arriba, es donde los mandamases nazis iniciaron su... jodido overcomando. Pero aquí abajo, se encuentra la cripta repleta de todo tipo de tecnología extraña. Cosas alienígenas. Todo está ahí abajo. No lo he visto con mis ojos, pero está allí. Sea lo que sea, no son marcianos. Vale, vale. Nadie sabe con certeza a qué clase de tecnología nos enfrentamos. Pero lo más probable es que sea alienígena. No lo es. Hablé con Sedi. ¿Y tú qué coño sabes? ¿Es que ahora eres un experto en asuntos extraterrestres? Mira, he sido abogado durante mucho tiempo. Y sé reconocer una maldita conspiración cuando la veo. Mira, no digo que sean alienígenas, ¿vale? Pero es que es más que evidente que lo son, joder. Bueno. En este extintor hay una bomba nuclear. Vale. Calma. No quería irritarte. Grace me dijo que sabes cómo entrar en el overcomando. Llévame allí y usaré esta bomba nuclear para reducir a los mandamases nazis. A cenizas. ¡Sí! ¡Sí, claro! Suena muy bien. Te ayudaré. Papá acabó esos túneles. Hasta el sistema del tren subterráneo que conecta todas las bases militares. Este va a la terminal del tren de carga del Área 52. Muy bien. Ahora, guarda la bomba en esta mochila para tener las manos libres. Muy bien. Abajo hay muchos nazis y otras cosas. Bueno. Estaré en contacto por radio. Para ayudarte. Eh. Tranquilo, Vlascovich. Vale. A ver. No sé cómo se cambia. Sigue bajando por ese túnel y acabarás en la terminal de embarque del tren de carga del Área 52. La forma más rápida de llegar a esa área será viajar en uno de esos trenes. Vale. ¿Robar el tren de carga? Nada. Súper sencillo. Vamos a robar un tren. Entrar a la base secreta de los nazis. Dónde están todos los generales. A poner una puta bomba en el centro sin que las vean. ¿Crees que ven que me desvanezco? Sin tus alas me caería. Eso que eres con Caroline, tío. ¿No tienes suficiente con todo lo que tienes que hacer? Pero es que ahora tienen trenes cohete. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas. No te muevas. ¿Es esa comandante? Yo diría que sí. Vale. Tenemos que bajar por aquí. Tengo que llegar al comandante de alguna manera y cargármelo sin que me vean para que no me den la señal de alarma. La pregunta es ¿cómo? La otra pregunta es ¿por qué no he guardado todavía? Vamos a guardar aquí. Vale. Hay que bajar por el centro. Vale. Puedo ir por aquí, subir por ahí, pum, y cargármelo. Si no me ve nadie del fondo antes, claro. Porque por aquí no hay peña, ¿verdad? Estamos abajo y estamos dentro. Con calma. Bien. Debería ponerme a mejorar mis armas. La verdad es que no es un buen momento. Ah, que estos no son. Venga. Dos menos. Tengo que llegar allí. Yo creo que está allá arriba. Vamos a cargarnos a este. Me está sorprendiendo lo sigiloso que lo estamos haciendo. No quiero hablar antes de tiempo. Pero me está sorprendiendo. Iba a ir para allá. Porque por allí tiene que haber gente seguro. Pero primero voy a venir aquí. Quiero primero asegurarme... ...de que no dan la señal de alarma. ¡Me cago en el puto perro! No. No te doy tiempo. Joder mío. ¿Me cago en el perro? Vaya, sí le he dado tiempo, sí. ¡Venga! ¿Me van a dejar de venir? No. No, no. No, no, no. 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 ¿Ya? No ¿Ahora sí? Vale ¿A dónde tenemos que ir? Aquí, al tren ¿Y se entra cómo? Ya que estoy aquí Voy a investigar esto un poco Porque después ya no vamos a poder volver Vale Vamos a ver qué hay por aquí Un cromo El mapa Otra publicación Hay muchas publicaciones, tío Vale, tenemos el mapa ¿Todo esto son Zonas que podemos investigar? Creo que sí Bueno Vamos a ir directamente al tren Creo que es donde estoy, ¿no? Sí ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra, tío? El tren No tengo ni la más remota idea ¿Será por arriba? No sé Escucha a nazis Aquí ¿Qué pasa? ¿Que te habías perdido? Ah, que me faltaba por matar Me faltaba por matar a uno Por eso no podía Era ahí abajo Es aquí abajo En las vías ¿No? A lo mejor ahora tengo que entrar por el hueco ese que he visto Madre mía, qué lío ¿Aquí? Sí Sí, aquí Encendemos el mapa Vale, vamos de camino Tengo que ir a la parte delantera y tomar los mandos Sorpresa Sorpresa ¡Sorpresa! 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 ¡Sorortal! ¡Sorcipher! ¡Sor Guardian! ¡Sor affinity! vale, un poco de vida vale, otro periódico por aquí vale, que quiero asegurarme primero de limpiar toda la zona no quiero dejarme nada ¿ya para abajo o para arriba? vale voy a seguir por aquí voy a seguir por aquí avanzando baja vale hay otro aquí arriba pero me da miedo subirlo y que me vea el otro de frente ahí está vamos a ir a buscar al capitán primero aunque me gustaría cargarlo a todo el mundo la verdad no me lo creo pues venga, a la saco como nos guste a nosotros a la saco ¿qué es? vale, vale Venga, en el lobby, voy a terminar la señal. Vale, es para volver para atrás, no, yo no quiero volver, estoy escuchando pasos muy fuertes. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, qué paliza me han dado, ¿no? Vale, lo primero que voy a hacer otra vez es guardar de nuevo. Esto no vale, es un capullo de lejos. ¡Venga! ¡Venga! Cacarla. Qué guapo, Dios. Esto no. La escopeta no. La escopeta no. La escopeta no. Me dan un miedo los trajes esos de robot, que de repente empiezan a dispararme. Vale. Escudito, acabamos bastante de jodidos. Y aquí nada. Vale. Estamos en el puesto de control, ¿verdad? Ah, un poco de vida. Bien, bien, bien. No sé dónde tengo que ir aquí. Eh. Un poquito más de vida, un poquito de escudo. Perfecto. Controlar al tren. Toma y que lo disfrutes mucho. Señora de estado a 500 metros. 300. 200. Vale. Estamos en alarma. Son los putos alienígenas. Pues chicos. Voy a pausar por aquí. Voy a guardar. Y, eh. Por aquí lo voy a dejar el día de hoy. Que llevamos ya 39 minutazos. Y no tiene pinta de que vayamos a parar. Así que por aquí lo voy a dejar el día de hoy. Eh. Qué pedazo de pase subterránea que tienen los nazis aquí, tío. O sea, es brutal. Pero brutal. Me lo estoy pasando súper bien con el juego. Me encanta que sea acción constante. Y me lo estoy pasando muy, muy bien. Y nada. Si vosotros también lo estáis disfrutando tanto como yo. Dejad un buen me gusta. Que ya sabéis que ayudáis un montón. Y hacéis que YouTube y su algoritmo muestren más los vídeos. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Que hagamos de camino a los 1500 suscriptores. Que me hace mucha ilusión llegar aquí a dar muy poquito. Compartid el vídeo que también ayudáis un montón. Y nos vemos en el próximo. Adiós.